...el agua para lograr hacer la descuento, los principios de Pascal, es decir, un objeto solo donde está el agua, solo donde está el agua, un objeto que lo presione, y puede hacer que incluso un camión se alce, por más pesado que sea. Es lo que hice en este proyecto. Lo que hice aquí fue una piedra, es cartón piedra, porque es madura y resistente. También hice lo que hizo el gas, esto tiene 3 centímetros y está 5, porque el agua tiene tanta fuerza que se llega hasta explotar. Y eso es por eso fue lo que hice, las ligas, nuestras manos se mueven así, no así, se mueven así, no así, eso fue lo que hice en las ligas, que tengo mejor movimiento. Lo primero aquí es calcar 3 veces tu mano, el antebrazo, la mano y los dedos, así. Después, ya pegando esto, solo tienes que unir este que es lo más difícil, con las seringas y por medio de estos tubos de suero, y poniendo un poco de silicón. El dedo más fuerte de todo nuestro cuerpo es el del medio, incluso puede aguantar todo el peso de tu cuerpo. Aquí les voy a probar que puede levantar un metal pequeño. ¿Se ven? La causa principal por lo que yo hice este proyecto es porque conocí a una niña que no tenía una mano. Ella me vino a vivir caridad en Navidad, y la verdad es que creo que eso me motivó porque esto solo es una iniciativa, pero yo quisiera llegar a hacer la prótesis completa para poderla ayudar. También los jóvenes nos estamos alejando mucho de nuestros padres por el uso del celular, pasamos horas y horas chateando, solo en redes sociales. No nos damos cuenta que también podemos hacer más de actividades. Hay que saber utilizar bien la tecnología. Yo usé en este caso una manera alterna, que es el agua, que también tiene una fuerza bastante grande. No usé ni cables, ni nada que tenga que ver con electricidad. Con este caso no contamina el mundo, y lo único que hago es el movimiento, pero solo con la fuerza del agua. Y bueno, les voy a hacer una pregunta para ver si se ganó mi premio. ¿Cuáles son los principios de Pascal? Aumentar la fuerza.